Se supone que en los próximos días, los temibles cabecillas de la banda de los Espinoza, esto en el centro del país, en Comayagua, se entregarían a la justicia. Giovanni Villalobos tiene el reporte. Las autoridades de la Fuerza Interinstitucional Nacional FUSINA confirmaron que los supuestos miembros de los Espinoza se entregarán en los próximos días. Esta banda es supuestamente dirigida por Walter Espinoza y Santos Isabel Espinoza. A esto se les atribuye más de 40 muertes y el saqueo de propiedades como el robo de plantaciones de café. Entre los muertos de esta agrupación están Santos Isabel Espinoza Zúñiga, Inmer Cristino Espinoza Zúñiga, Jerónimo Espinoza, Jocelyn Espinal, Mauro Espinoza y Nedim Fernando Escobar Palma. En esta reunión se levantó un acta en el que se trata de hacer rever a los Espinoza por medio de su hermana, doña Priscila, en la que si ellos se entregan, pues se le van a respetar todos sus derechos constitucionales. Entre su haber delictivo se habla además del asesinato de por lo menos ocho policías, por lo que guardan prisión Rafael Escobarra Flores, Marvin Elihu Hueso, Ronnie Espinoza Soler, José Alberto Espinoza Hueso, Kelvin Alonso Cruz Soler, Denis Alexander Hueso Flores, Wilmer Alexander Cruz Flores y José Abraham Baires. Estamos hablando en el 2012, 2013, pero si hacemos un recuento de todas las personas cuyas investigaciones indican una participación directa de los miembros de esta banda, estaríamos hablando de unos 43, 45 personas. Para quienes manejan el tema de seguridad, el hecho de negociar con grupos delictivos no es una buena salida. Nosotros creemos en la negociación, pero no en una negociación que exima a los que han cometido delitos del castigo que les corresponde, de la pena que les corresponde. Con medidas de prisión se encuentran Juan Antonio Soler Suazo, Elías Redondo Caballero, Faustino Caballero Bonilla, Rodimiro Hueso Amaya Hijo y Rodimiro Hueso Amaya Padre.